Televista Bueno sean todos bienvenidos a la información de su noticiero Televista, estos son nuestros titulares hoy Con cierre de mataderos, municipios pueden tener desabastecimiento Y mucha atención que frigoríficos y mataderos empezaron a ser cerrados por el INVIMA por no cumplir con las normas sanitarias de calidad El INVIMA lo había anunciado Mucha atención porque el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA acaba de afirmar que los frigoríficos y mataderos que no cumplan con el decreto 1500 del año 2007 Y que se implementa en este año que lo que busca es mejorar el servicio de estos lugares pues serán cerrados Escuchemos al director Javier Humberto Guzmán El compromiso tiene que ser de poner el mejor esfuerzo para desarrollar los planes graduales de cumplimiento y llegar a agosto con un decreto totalmente implementado Sí, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA había enviado un SOS a las plantas de beneficio o también llamados mataderos En todo el país para que cumplieran con el decreto 1500 del sistema sanitario de calidad que exige la entidad Básicamente el INVIMA va a por un lado dar una prórroga de un año hasta dos años para aquellas plantas que fueron incluidas por los gobernadores, por los departamentos en los planes de racionalización El riesgo de desabastecimiento lo alertó el director Javier Humberto Guzmán, por ello las plantas debían hacer una inversión Y el cierre va a ser un cierre gradual, un cierre programado, un cierre basándose en riesgo para la salud pública para garantizar la salud de los colombianos Y riesgo de desabastecimiento para garantizar que los colombianos tengan acceso a carne de calidad El decreto entró en vigencia desde este 8 de agosto y más de 200 plantas serán cerradas Televista